¡Gracias! 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 En esta nueva administración tenemos fe en que sabrán atender con el mero los servicios públicos municipales y las necesidades de las comunidades. Este día se abre ante todos ustedes la oportunidad inmejorable de ayudar a resolver la problemática social a su esfuerzo en el desarrollo de su municipio. Con esta elección ganó el pueblo. quedó atrás una sana competencia electoral que se dio su espacio al ejercicio democrático e incluyente de un gobierno. ahora son los tiempos de la integración para el trabajo productivo. Ahora son los tiempos de la unidad de todos para superar los rezagos sociales. Ahora son los tiempos para trabajar en mejorar los servicios públicos. Ahora es el tiempo de que el gobierno fija cumpliéndole al pueblo de Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!